Vamos a hacer un problema sobre cifras. La suma de las cifras, son muy divertidos, de las cifras de un número es 10. Si le doy la vuelta a las cifras, la diferencia con el número es 10. La cifra original es 36. Di cuál es el número. Vamos a llamarle a x la primera cifra del número y ahí la segunda cifra. Por ejemplo, si fuera el número 28, esto sería el 2 y esto el 8. Las dos cifras suman 10. 2 más 8 es 10. Y ahora me dice cuál sería el número expresado. El valor del número xy sería 2 por 10 más 8, que es 28. Y si le doy la vuelta, 82 sería 8 por 10 más 2. Entonces, mutatis mutandi, es decir, cambiando lo que puedo cambiar, tiene que ser que el número este, que sería darle la vuelta, Es decir, y por 10 más x menos el número original, que sería x por 10 más y es 36. ¡Zafí! ¡Zafí! ¿Dónde va? Entonces tengo que, por un lado, la suma de las cifras es 10 y que el número al derecho, 10, perdón, al revés, menos el número al derecho, da 36. Voy a despejar un poco aquí, me queda 10y más x menos 10x menos y igual a 36. Y x es igual a 10 menos y. De aquí me queda 10y menos y, 9y, menos 9x igual a 36. Simplificando un poco, dividiendo entre 9, me queda y menos x igual a 4. Y la otra es, sustituyendo x igual a 10 menos y, es decir, que y menos 10 menos y es igual a 4. Y menos 10, más y, igual a 4, me queda 2y, el menos 10, paso sumando, igual a 14, y igual a 7. Y igual a 7 y x igual a 3. Efectivamente, si yo cojo 37 y le resto 73, me queda 7, 6, 1, 7, 3, 36. ¿Vale? Estos problemas siempre son iguales y lo que hay que tener en cuenta es que necesito saber expresar el número como saber que el valor de un número es la decena por 10 más la unidad, la decena por 10 más la unidad. Estos problemas siempre son iguales.